Buenas tardes. Bienvenidos sean aquí a la Casa de los Lamentos. Permítanme presente. Mi nombre es Amador. Yo voy a ser su guía. Cualquier pregunta durante el recorrido se acercan a mí con toda confianza. Les voy a ir contando mientras cómo empieza la historia. Miren, esta casa trató del siglo XVIII. En ella vivió Tadeo Fulgencio, me guía al monte Arteaga. Compró la casa para tenerla a la altura. De María Constanza de la Ribera Olmedo. Una joven con la cual se iba a casar. El hombre que está al fondo del lado izquierdo fue el mayordomo. Él decidía quién entraba y quién no. Hoy podrán pasar y conocer, claro, está bajo su propio riesgo. Nada más una recomendación. Si vienen acompañados de su pareja, agárrenla muy bien. Ya que a veces se va la luz y se las caen. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No lo deciden! Adelante, pon el escalón al pasar, si alguien se cae, se levanta, se sobe y continuamos. Adelante, pon el escalón al pasar, si alguien se cae, se levanta, se levanta. Pero como no se dio con el asesino, el hombre fue olvidarse. Años más tarde, la casa fue deshabitada, adquirida nuevamente en el año de 1960, en esa fecha antes del ponimiento. Encuentran una alba dura. La casa fuerte está debajo de ella. Ahí era viendo la alfombra de la izquierda de 148 años. Ella fue desviada con pasos de su sección. La última es la única que se va a morir. ¿Vamos a morir? A la última persona mi compañero se la va a chupar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que la última persona se la va a chupar? ¿No hay escalones? Ni nada. Miren, hay una literatura por ahí. Vamos a ir. ¿Por favor? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No hay una literatura? No. Más sin embargo, no se dio con su paradero. En el año de 1960, se encontraron aquí con restos humanos. Resulta que eran los cadáveres de las jóvenes señoritas que habían sido secuestradas más de 50 años atrás. Todas y cada una de ellas sirvieron para satisfacer los deseos de venganza y bucuria de un hombre trastornado. Se dice que Fulgencio las traía a base de engaños, así como los trajeron a usted. Fulgencio las traía a base de engaños, así como los trajeron a usted. El hombre comienza a investigar sobre los cuerpos y a desarrollar una fórmula que embalsamara el cuerpo de Constanza. Después de que lo logra poner a Cáceres, empieza a practicar los sacrificios. Ya después de que no ve resultados, se suicida para que queden impunes sus títulos. Pase por aquí. Déjame mencionar que Fulgencio no solo asesinó a mujeres, él también llegó a matar a hombres. Los hombres que mató eran los sospechosos que él quería, que eran los asesinos. Por aquí Alfano, miren, tenemos fórmulas que él llegó a utilizar para lograr embalsamar el cuerpo de su amada. Lo cual logró con la ayuda de una hechicera. Ella ayudó a embalsamar el cuerpo. También fue la de la idea de los sacrificios. Antes de que él se suicidara, le pide a ella y a su mayordomo que se lleven su fortuna por haberlo ayudado en todo. Por último, miren, por ahí hay un pentagrama. El pentagrama de ahí tiene una maldición. Se dice que todo aquel que esté casado, que lo haya pisado, este año se va a divorciar. Lo pueden volver a pisar y es malo. Los solteros que lo pisen, este año se casan y es ahí donde cae la maldición. Se le ordenaba que tocara el órgano día y noche. Lo hacía para que así ya no se escucharan los lamentos de las víctimas de Fulgencio. Este es el nombre de la casa de los lamentos. Hay dos fotografías al costado de lo que es el espejo. Es Fulgencio y Doña Constanza. Se dice que si miran fijamente hacia ese espejo, miren que está por ahí en medio. Podrán observar a las próximas momias de Guanacu. Por aquí, miren, de este lado está en representación de otra víctima. Los cuerpos no se conservan por falta de respeto a las personas. Él mató en total a tres hombres y once mujeres. Pasen por aquí. Pásalo por donde yo vengo, por favor. No puede quedar. Pásen por ese árbol, ¿eh? Vamos a pasarnos por esa altura. Pásen por favor. Todas las cosas de Egipto se ponen en honor a Fulgencio y ya que deseaba viajar allá. De la izquierda tenemos a Nefertiti y de la derecha tenemos a Tutankamón. En la ventina de la izquierda está su colección de cuartos y minerales. Por aquí enfrente de una cubana la compró, ya que su más grande sueño fue formar una familia, la cual no pudo formar. Miren, por aquí está su tumba. Cuenta la leyenda que si aquí hay una persona que sea o haya sido infiel, la tumba se va a mover. ¡Párenme, espérame! A ver, ven, ven, corre, ven, infiel. Si eres infiel, te vamos, vamos. Mire a la tumba, caballero, de este lado. A ver, Fulgencio, ¿el caballero alguna vez ha sido infiel? Al parecer no, le toca a su pareja, caballero. ¡Eso no es él! ¡El, el, el, el! ¡Párenme, párenme! No, ¿por qué me escogen así? A ver, Fulgencio, y la dama le ha sido infiel. ¡Inga! ¡Inga, sí! Mire, se dice que las veces que está moviendo la barbilla son la cantidad de amantes que hubo. Mire, ya hasta me la descompuso. Vamos a continuar de este lado. Por la historia del cuerpo que está allí al final. Ese cuerpo era el de un turista que vino a la segunda parte. Y al final del recorrido no me quiso dejar propinas. Y aquí lamentablemente, miren, yo como guía no tengo sueldos. Se basa únicamente en las propinas que ustedes me brindan. Miren, muchísimas gracias por su atención. Espero mi narración les haya gustado y una sonrisa les haya causado. De mi parte, espero que les vea muy bien en su recorrido, también en su viaje a casa. Miren, cuidado con este escalón. Aquí está la salida. Tenemos baños para el que guste tirar sus miedos. Si alguno gusta cooperar, la propina es conmigo, ya que yo hasta quiero. ¿A poco no te gustó? Gracias. 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 Gracias.